Marica, usted es un latino y ha tenido una vida de mierda, nos vemos en mi show, salga de esa vida de mierda, gástese unos dolaretes, weón, conmigo, weón, para salir de esa rutina en la que está sumido, weón. Ya, relajado, vamos a estar en Chicago, New York y Miami, super relajado, allá nos vemos, papá, les hago así, salen corriendo, allá nos vemos. Quiero que reciban con un fuerte aplauso a uno de los mejores comediantes de este chochal, el gran Camilo Sánchez. ¡Fuerte el aplauso! ¡Tío! ¿Cómo fue? Yo no sé si estamos bailando o qué, weón. Yo pensé que estábamos bailando. Puta, en una rumba con usted debe ser la verga como, este cueputa no se cansa, weón. Bienvenido. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué más? Bien, bien, bien. Ahí le traje un detalle. La bolsa es... ¡Hola! La bolsa está bien regular, ¿no? Sí. Miselánea, le dicen ustedes. De hecho, es reciclada de otro regalo. Seguramente, le creo. Claro, claro. Claro, claro. No, oiga, y sí, está toda cascada. Sí, sí. Ok, ok, ok. Bueno, vamos a ver qué traen. Regáleme la bolsa que me puede servir para otro regalo. Sí, ok. Todo gorrero ya se iba a parar a recibir la... O sea, usted me trajo un regalo siendo usted. Sí. O sea, su cara. Sí, sí, sí. Es un muñeco. Marica, chévere este muñequito especial. Este. Mueve la cabeza. No, eso iba a preguntar, ¿sí se mueve? Sí, sí, pero toca moversela. Y ahí se mueve. Ah, espere, no está tan chévere. Sí, sí, no, es que es bien basiquito. Bueno. Luego afloja, después de dos años. Oiga, pero está a la verga. ¿Los está vendiendo? No, los estoy regalando. Ah, o sea, ya está, le está yendo bien. O sea, podemos regalar unos pincitos. Ah, sí, podríamos regalar unos pines. Especial este, este me gusta a mí. Ok, lo voy a guardar yo. Bueno, es el mismo. Regáleselo a él. La emoción del hibeputado. Regálelo, regálelo. No, pero ¿cómo va a tirar Dios? Muy bien. Oiga, me gustó eso, sí. Votemos un destapador. Sí, sí, sí. ¡Ey! Eso. Mucho ñero acá. Otro destapador. ¡Ey! Este se queda acá. La gente de atrás nunca le regala ni mierda porque ¿quién llega hasta allá? Sí, porque... ¿Para qué se hacen atrás? ¿Usted sí la puede lanzar normal? Sí, sí. Como para invitarlo a un tiroteo. ¡Hibeputa! ¡Hibeputa! ¡Qué susto en una balacera! Un guerrillero, hibeputa. Él es el que más gente ha matado hasta del mismo grupo. Ok, no sé, huevón. Yo la mando con el otro brazo. Ah, ok. Claro, porque es en el derecho que usted tiene la... El afectado. El afectado. Ah, ok. Bueno, el izquierdo tampoco está muy bueno. Oiga, del putas, huevón. La estás rompiendo con esto, ¿no? Sí, nos ha ido muy bien. Sí, menos mal. Ha estado muy chévere. Es que la estoy rompiendo, perdón. Yo ya hice esto, ya lo hice con el otro Camilo también y genera estrés, ¿no? Concentrado. Usted dice que si se concentra puede llegar a quedarse quieto. O sea, está desconcentrado. Sí, sí. Pero acá yo me voy concentrando y ahí... Ya. Me voy concentrando y se me va parando la hora. Ok. También. Todo es concentración. Todo es concentración. Ok. El pipí también lo... Claro. Eso es brutal. La vieja encima dice, oye... Oye, desconcéntrate. Oye, desconcéntrate. Bueno, este show ya... Es como una garantía que va a salir bien, ¿no? Oye, oye. Ahora es que mi esposo tiene lo mismo. Hay gente ya que abusa de pagar una boleta, ¿no? O sea, yo me voy a reír cada peso. Ya abusan. ¿Qué quiere tomar? Vino está bien. Vino. Vino está bien. ¿Qué traemos? ¿Se le riega o lo puede...? No, sí. Si me sirve un poquito, no. Ok. O mucho y un babero. También. Es otra opción. ¡Me apunta! Bueno, arranquemos entrevista básica a Vicky Dávila como dar información y después ya nos adentramos en lo chévere. Breve. Especial este. ¿Cómo va? ¿Qué pasó? Lo veo en muchas facetas de DJ. ¡Vamos arriba! Voy mezclando en vivo. ¡Va puta! Nos va a tocar... Para estar tranquilos yo voy a hablar así en el sillón. Se estresa uno. Yo ya digo, ¿qué le pasa? Además, como ya me dijo que es que es cuando está desconcentrado, entonces digo, no lo logro concentrar. Pero ahí lo alcanza a sentir. ¿Hay qué? ¿Hay qué? ¿Hay qué? ¿Hay qué? Lo alcanza a sentir, pero el bracito. Ah, el brazo. Están morbosos todos. Bueno, ¿qué? Ah, no, el especial este... No, va muy bien el especial. Ya se cumplió una semana del especial. ¿200 mil personas? ¿70 mil? ¿70 mil personas. ¿70 mil? Ajá. ¿70 mil personas entraron? Parezco Vicky dando mala información. exagerando todo, como veis. Sí, no, hace 70 mil personas, pero pues es algo... Estamos muy contentos porque... Gracias. Gracias. Lo bueno es que sí. Lo bueno es que lo estoy escatando. Lo oxigena, lo oxigena. Estoy escatando el vino. No, estoy... Gracias. Siente uno que le habla a alguien al lado. No, no, no. Pues sí. Entonces, 70 mil, concentrémonos. Un, dos, tres. Concentrado. Vamos 70 mil personas en la primera semana, pero pues es algo muy bueno porque además tenemos 100 pantallas menos que las películas, pues el resto que están como de cine y estamos como el número 4 en las más vendidas de lo que va del año, entonces pues es muy bueno. y... Gracias. Tiene que ir. Además es algo completamente nuevo, novedoso que sale acá de la cabeza de Camilo y es hacer un stand-up en cines. Sí, 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 sí. No se había hecho... No se había hecho nunca. Es el pionero en esto. Brutal. Sí, la gente le gusta porque mejora como la experiencia a ver el especial solo en la casa. Pues si lo ven en cine como acompañado siento que a la gente se hizo como una experiencia envolvente entonces la gente se siente como si estuviera viéndolo en el teatro en vivo entonces como que por eso a la gente le ha gustado mucho también. Ok. Ahí se desconcentró. No, yo estoy no, estoy pendiente para que no salga ahí va. ¿Qué? ¿Quién? A la gente le pasa mucho que cree que se me cayó algo todo el tiempo porque yo con la billetera tengo un toque entonces yo sí me guardo la billetera o sea, yo sé que está ahí la billetera pero tengo que guardarla muchas veces o sea, yo tengo que sentir que está ahí guardada entonces yo miro yo sé que está ahí igual pero yo tengo que revisar y revisar entonces la gente siempre me dice ¿qué se le cayó muchacho? Yo, pues a mí yo me mamé era explicar que no, es el turé que tengo entonces yo no, no, no no, no, se me cayó nada. Muchacho o muchacha hay veces no confunden no, no es verdad la información hay veces piensan que es una vieja y le ha pasado ¿no? Sí, me ha pasado por el pelo largo creo que espero que sea por el pelo largo que iba manejando que iba manejando y le dijeron vieja bruta y fue me pasó eso fue hace como dos semanas iba de afán para algún lado y yo iba en el carro y iba manejando en el carro concentrado iba concentrado iba concentrado no, marica si le gritaron vieja bruta fue por algo huevón huevón se desconcentró y mandó a todo el mundo y dijo este huevón una vieja loca allá adentro no, yo iba yo iba ahí en el carro y yo iba manejando pero entonces yo iba tarde para algún lado y pues hice un giro prohibido que no se debe hacer eso pero tengo espere tengo una idea antes de que acabe la revista y me parece el putas porque usted siempre mira allá no mira al público entonces giremos la silla es un tirazo huevón vea vamos a ponerla así listo ahí perfecto ahí ahora sí marica muy bueno creo que a nadie se le odia marica mira a la gente pum es buena huevón salud salud por acá ahí eso voy a hacer eso en la casa con todos los muertos claro para comer en otra mesa para poder hablar está buena está buena está buena es la idea y maricas oiga sí está bueno empezar a hacer Fox News así también sí porque Fox News le habla a esa otra gente allá botelo es botear claro ahora sí vamos a pegar ahora sí marica muy bruto muy bruto el otro Camilo no darse cuenta tantos años trabajando juntos y no decirle marica botese ahí me doy cuenta que no le importo no le importo es verdad ah bueno yo iba manejando hice el giro prohibido yo iba rápido pues no iba rápido había estresado yo yo vi que un man venía una camioneta pero yo no pues no estaba ni cerca de estrellarlo el man por mamón pues porque vio aquí hice el giro prohibido yo vi que bajó la ventana y yo ah bajó la ventana este hijo de puta y deme media hora yo logro bajar la ventana se empieza a bajarlas de atrás se abre el baúl las direccionarias dirección baja mierda pero en lo que logre bajar la ventana me va a escuchar esta mano no yo dije yo era estresado dije me iba a pelear dije voy a aprovechar acá y me saco el estrés y nos gritamos y bajé la ventana yo ahora sí me va a escuchar me va a rejar de puta me va a dejar listo me va a dejar listo y yo voy así yo freno yo listo para la confrontación y me dice bruta es que no vio que es prohibido estúpida no ya me dio risa no le puedo decir me dio risa pero empecé el día con una risa oiga no puedo dejar de mirarlo y me siento muy orgulloso de lo que acabo de hacer sí claro no no de verdad como que funcionó no era planeado ni tan marica pues volquémoslo un poquito y el muchacho nos funciona sí yo siento que sí conecta más la gente y todo en el colegio hay mucha información en el colegio usted digamos que ahora ya todo este tema usted le sacó el humor y vive también de eso aprovecho y digo me va a burlar y es una genialidad realmente pero en el colegio no la pasó también al punto que usted llegaba y le decía el otro gordo y hue puta más bien muévase como yo a ver si adelgaza pero cómo fue en el colegio porque una cosa es ahora que ya habló usted del tema lo expuso sí era más feo yo en el colegio obviamente debía haber hecho esto en el colegio también claro para ver el tablero para ver el tablero pero eso me iba mal en el colegio no es que no he podido mirar no borre no borre no borre que es que no así me la montaban claro pues yo ni ahora yo ni los culpo también como que los niños pues son crueles y dicen lo que tienen que decir y ya pero obviamente pues para mí si era feo vengan yo se le hace a cualquier invitado pero él ya tiene la enfermedad no sean hijueputa un poquito un poquito más suave pues sí me la montaban pero pero siento que para el día de hoy me ayudó porque me ayudó a tener la cabeza rápida como para la comedia porque me tocaba aprender a pues a defenderme o sea sí porque o sea era dejar que me la montaran o defenderme entonces me acuerdo que por ejemplo era un gordito que me la montaba y pues o sea me tocaba era que me tuviera miedo también entonces efectivamente cuando me decía como sí que uy que y me arremedaba así yo le decía así más bien a ver si el gasa gordo hijueputa yo le decía así y ya sabían como o sea como que ya sabían como uy este marica o sea si se la voy a montar con cuidado pero igual era desgastante porque yo todo el día era viendo defectos a todo el mundo yo decía ¿qué tiene este que no me la monté este porque este es muy bonito pero pues sí era o sea sí obviamente y como yo no sabía qué tenía o sea o sea obvio tenía algo no soy estúpido yo me daba cuenta que tenía algo pero no había plata para ir a pero no sabía para un doctor que le diera a Sturet exacto si no decían que era una maña y ya entonces pues obviamente una maña el niño tiene un ticsito el niño es un inflable de la primera de mayo el niño póngalo en un parqueadero afuera ya póngalo en un lavacarros al niño y ya marica pero tremendo no haberse suicidado felicitaciones no lo intenté pero maté al Gordes no le da que va a ser así salud no lo digo por el tema del bullying y es un tema sensible muy jodido de tocar y es puta toca coger más lo volteo más no estoy bien no estoy bien no es que ahora está mirando hacia arriba entonces no sé si acomodar la silla así un par de ladrillos como cama de pobre casi pero si no yo creo que es que ya yo entendí que no me le van a dejar de montar o sea lo que digo yo siento que igual no era ni culpa de ellos porque pues es que como no me le van a montar también es que yo era muy raro marica no tanto como la risa de esa señora o sea uno dice si ella hubiera estado en el salón yo hubiera pasado desapercibido les he dicho diez mil veces porfa no es que hay un apunte y ustedes ok esto no es yo José Gabriel no es Suso no porque se vuelve un programa no no o lo sé por rapi me caen tres venezolanos músicos en dos segundos entonces aprovechen la oportunidad que les dio rapi favor puta me contabas perdón ah bueno pues si ya entendí como pues no es culpa de si pues va a seguir pasando no solo porque la profesora se pare y diga ay niño no se la monten a a a a a a la profesora se la montaba también a la profesora también no pues yo eso es que va a pasar ya pues yo pienso que cuando no le pasan algo así pues toques como asumir que ya o sea pues el mundo es así y ya o sea a mí lo que luego me empezó como a hacer sentir mejor era como entender que no que es que siento que no se lo cagan cuando le dicen no tú eres normal no tú no eres raro no si yo soy raro tan marica o sea o sea entonces si hay que decirle no tú eres raro es que es como yo eres raro pero todos son raros o sea vivimos en un mundo de raros y ya o sea no 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 generalices sí o sea pero si no le dicen que no es normalito eso pues obviamente le da más duro cuando le digan que es raro todo el mundo porque todo el mundo sabe que uno es raro entonces tanto que uno asume ya sus cosas y sabe como pues tú soy así ya pues eso me hace único de alguna manera incómodo de ver pero único y ya eso tiene cura de pronto que usted no es que es muy la enfermedad es muy rara o sea hay hay como Camilo está concentremos hay tratamientos ok hay medicamentos de hecho me han dado un medicamento que se llama aloperidol ok pero entonces yo me lo tomo y todo bien yo me quedo re quieto eso sí ja ja perro así como muévanme ni huevitas sí muévanme a ver sí yo quedo normal o sea o sea esa mierda es como que fentanilo sí sí eso me deja como si mis papás no fueran primos mejor dicho eso me deja así normalito no eso me deja sano pero como es una enfermedad neuropsicológica me apaga las emociones y me apaga la cabeza entonces literal así quedaría como si estuviera zombie quedaría zombie entonces por eso yo nunca lo he querido tomar porque pues porque me quitaría como mi esencia pues o total ajá y aparte tiene como ocho contraindicaciones o sea da diarrea da desorden del sueño un zombie con diarrea oh eso ya prefiero decir y ver puta sí estoy cagando mi hermano pero no va ahí sí por eso yo nunca los tomé o sea hay gente que tiene turet más fuertes y sí debería tomar como para pues porque para que lleven una vida normal o sea como la señora digamos acá la risa o sea el suyo qué nivel es usted en qué nivel está el turet no el mío es un nivel leve no sé exactamente en qué nivel pero hay que hacer un programa con colegas imagínense esta mierda todos traer traer a 10 traer a 10 este programa como si uno fuera en un taxi y todos eso sería una locura como que tuvimos cinco calvos pero es verse con otra persona con turet usted le raya no es contraproducente porque a uno los tics se le hacen llamativos los movimientos entonces si yo me veo con alguien con turet y ese tic hace otra y a mí eso a mi cabeza le llega a parecer atractivo eso yo también voy a empezar imagínese yo oiga pero pero venga a mí me parece muy interesante que que hagamos otro programa en serio invitando a cinco más cinco no tienen que ser diez cinco más ah bueno cinco de pronto cinco y le metemos electrónica están todos no y se ve una mierda pero hagámoslo se compromete si no los conseguimos por la risa muchas mamás llevaron a a sus hijos a los shows donde usted está pensando que iba a ser bueno y era peor si si no es verdad la información está como que les fue peor por porque no se quieren entre ustedes no es como hay como mierda yo me muevo más no yo me muevo más que va a ser que a mí que me importa su que o que si han llevado las mamás los papás también bueno los padres en general han llevado como a shows de Fox News o a shows míos de stand up han llevado como a niños con Tourette y como que los llevan y pues los pasan al final como al camerino como que los dejan ahí como lo botan así como que lo mueven y él solo llega así como que lo suelto a mi solito en su familia usted es el único o su papá y su mamá y todos son no yo soy el único y no hay nada parecido ni siquiera o sea fue pura mala suerte no hay nada genético nada nada fue que me tocó a mí porque no hay nada parecido en la familia o sea no quiere decir que si usted va a tener un hijo él va a salir hay una gran probabilidad de que sí o sea sí a pesar de que no es genético a mí me dio por mala suerte pero yo si tuviera un hijo sí podría transmitirle la enfermedad yo por eso prefiero no tener hijos yo ahorita lo abracé pero se bañó las manos o algo después no no tiene que lavarse las manos o sea se pega no no se pega porque si siento un ok marica y en la barriga o sea esto es como dice esa su mamá debió sufrir mucho o sea como este hijo de puta solo patea sí 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 pero usted ha preguntado de pronto a su mamá como era la vuelta y un niño esa barriga el niño es bastante inquieto hay como 10 niños no porque es que uno nace con Tourette pero se desarrolla a alguna edad por lo general a los 7 o a los 12 años a mí me dio a los 7 a mí no me esperó ni un día a los 7 exactos pum a mí me dio Tourette que no había uno estar normal y de pronto ajá sí sí eso es más raro todavía porque uno no nace con la enfermedad solo que le da nada de hecho hay gente que la da a los 20 a los 30 de hecho tengan mucho cuidado no se rían mal para Dios que les puede dar la que se está riendo pilas pero a los 7 años fue que me empezó pero era un tic en la nariz nomás era así así pero el brazo yo no lo movía ni nada es que he tenido muchos tics muchos se van cambiando con el tiempo se van cambiando o sea digamos este es el de este año digamos este año este año es DJ pero no este ya lleva este ya lleva conmigo por ahí unos 6 años este ya como que parece que ya parece que así me quedé pareciera pero puede que en cualquier momento me dé otro tico hay gente que o puede que de pronto se vaya ajá sí hay gente que tiene Tourette que el día de mañana se despiertan y ya no tienen Tourette y médicamente no saben por qué pasa hay gente que se cura ella pero a veces pasa que se curan 2-3 años y otro día ay no me dijo pero puta yo me curé y esos 3 recaí tuve una recaída recaí en las drogas sí marica duro duro eso es muy raro sí casi no no se sabe casi nada de la enfermedad todo lo que se sabe de la enfermedad se sabe por qué ha pasado en la mayoría de los casos pero médicamente no saben por qué pasan esas cosas es muy raro es muy raro yo estoy preocupado con la copa como en la manejada me preocupó mucho quién le dio el pase quién fue el irresponsable quién fue el hincueputa que dijo pasaste sí que fue un amigo de mi papá eso no podía ser de gratis no pero yo manejo bien es que yo de hecho todas esas actividades me ayudan mucho escala a mí me gusta escalar me gusta mucho escalar trotar y esos ejercicios no pero mucha concentración para ver qué piedra pero sí es chévere porque cuando yo escalo digamos yo aquí me quedo quieto yo me puedo quedar quieto si yo me concentro ok pero lo que pasa en mi cabeza es que la mitad del cerebro está pensando en quedarse quieto y esto me tomó años hacerlo por lo que yo quiero actuar y eso pues que aprendí un poco cómo controlar entonces la mitad de mi cabeza está pensando en quedarse quieto y la otra mitad pues está llevando esta conversación lo más fluida posible que sé que no está haciendo tampoco tan fluida no pero está bien pero sí no se acelere ahí va ajá y no pero déjenla ahí a ver cuánto aguantamos me gusta y pero entonces eso no pasa en una persona normal o sea una persona normal no tiene que pensar en qué está haciendo nada usted está hablando y ya yo tengo como que divido el cerebro y y ahí yo pero espere espere no es que no se rían que lo desconcentren vea la puta arrancó ahí se unió otra vez la puta sí pero entonces cuando escalo es chévere porque yo no tengo que pensar cuando yo escalo yo no tengo que pensar en que se quieten que yo solo estoy escalando y ya o sea solo lo estoy haciendo y no o sea el Tourette dice marica déjelo sano ajá sí después nos caemos nos volvemos mierda déjelo escalar por eso me gusta mucho debe tener mucha fuerza en este brazo de hecho esta parte de hecho eso me está afectando mucho porque yo tengo esta parte mucho más larga que esta no me imagino todo el día estirando ajá 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 pero si este hombro se me está cayendo y yo creo que con el tiempo pues se me va a seguir cayendo eso es pero ya pero si toda Colombia lo aceptó así sí pues ojalá se me cambie y me da el otro y luego se alargue este ya quedan los dos ya quedan así ajá ajá y en este nunca le ha dado en el izquierdo no no nunca ¿qué pasó ahí? ¿qué fue? sí ajá de hecho todos los tics que me han dado todos los tics me han dado al lado derecho siempre el pie yo movía el tobillo como así la cadera yo me tiraba hacia un lado derecho el dedo derecho hacia así todo todo el lado izquierdo no nunca nunca le ha dado nada nunca nunca es raro de hecho en las gafas yo tengo mi pie de estigmatismo es re duro en este ojo es raro ¿se ha hecho mierda en la derecha? sí yo por eso la derecha yo no poco con la derecha ¿y la izquierda hecha mierda? sí ¿no por usted? ¿o qué? sí es raro es raro ¿bien? bien ¿vinito? sí ¿vinito? la manejada la manejada entonces le va bien sí no es que yo manejo es que me pasa lo mismo aquí escalando yo manejo y el cuerpo como que sabe que voy manejando entonces igual cada semáforo o cada tanto yo digamos yo cojo un semáforo en rojo y yo aprovecho y me desatraso que sea rojo que estoy mamado se ponga rojo si me gusta que estoy mamado yo a veces me paro en tránsito así todo yo no necesito desatrasarme sí sí porque también si duró mucho quieto es que es raro porque si duró mucho tiempo quieto igual me empieza como a a fastidiar como no sé cuando uno hace abdominal es que le duele algo así pero pues en el brazo o sea si me quedo mucho quieto me toca hacer como lo necesito lo necesito lo necesito y sus papás al no haber descubierto esto al principio ¿qué decían? ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó? me emocioné por mis papás están acá hoy ¿no? sí están acá están aquí no sé dónde están pero están por acá por ahí están por ahí están como que fueron no sé pero por ahí están por ahí están no pues era pero es que yo supe que tu natura era hasta los como hasta los 19 años o sea antes siempre me dijeron que era una maña que era una maña hasta que un día yo tenía como una novia allá en Chía y le regué un día un jugo y como a los tres días es que me empezó a dar más fuerte a esa edad y luego le regué un café encima yo ahora lo controlo más pero en esa época pues yo no sabía pues que me iba a mover el brazo entonces después le di un café te amo nunca tomes ¿no? sí y ahí yo le dije a mi mamá yo no creo que sea yo llegué llorando a la casa y a mí visualmente pues yo nunca lloré a mí no me gusta llorar al frente de la gente yo creí como esa como ese trauma porque pues de niño me la montaban o sea si me la montaban en el colegio imagínense donde me la montaban y yo llorara paila paila donde me iran llorando no ahí sí me lo acaban de meter entonces yo nunca yo siempre me guardaba mis problemas para mí y pues yo no quería llorar a mi mamá ni nada entonces yo nunca lloré ni nada o sea yo siempre como no todo bien o sea ¿quiere llorar? mi mamá me decía que si me la montaron yo no escucha yo montármela a mí y ese día sí pero ese día llegué llorando y mi mamá pues yo le dije no yo tengo algo y ya mi mamá fuimos a hacer exámenes médicos y mi mamá como buena mamá y si yo conmigo del médico le digo no esto no es una maña no a mí me lo remite por favor me lo remite a hartos exámenes al neurólogo a la anestesia pero ella porque llegó brava como si no a mí me trajeron esa mierda así a mí a mí me responde por el chino algo le hicieron esto mierda no llegó así no salió así de fábrica a mí me responden pero ¿por qué llega puta? sí claro porque es que siempre nos decían que era una maña entonces ni siquiera porque claro yo llegaba donde el doctor y me veía y pues yo lo veía así pues yo estaba tranquilo entonces no me daban tics y él decía no es una maña es una maña y ya mi mamá le dijo como estamos seguros que no es una maña remítanle algo más y ahí ya me hicieron muchos exámenes entonces usted llegaba allá y quedaba quieto y su mamá no le decía haga 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 a ver sí me decía muévase perrito de taxi hágale a ver doctor se lo juro yo no estoy loca la tenemos es que revisar a usted señora Noel mi puta no se queda quieto haga haga Camilo luego me regañaba me dice pero si no hace si no hace ¿cómo le diagnostica? y hay gente que dice hoy en día que usted lo inventó sí hay gente que es mentira es mentira porque además en la isla de los famosos usted gana una prueba donde toca quedarse quieto sí el turist dijo marica no hay que comer quédense quietos sí la prueba era de quedarse además era de quedarse quieto pero de tener los brazos quietos y era para no dejar caer como una pirámide que había de hecho yo cuando llegué y vi la prueba dije pero qué o sea yo solo me imagino a los creativos del canal diciendo venga saquemos a ese pongámosle una cuerda que joda al grupo que joda a todos me imagino al grupo suyo diciendo bueno tienen que sostener eso empieza Camilo y todo y puta perdimos mi hermano no yo también cuando la dije yo pues yo que a quien invitaron también o sea pero pues ya sí no pues como ya aprendí tantos años a como concentrarme cuando lo necesito pues gané la prueba obviamente fue pues todo el mundo que como y hay gente que dice ah se lo inventa pero pues no no es a veces las gente digamos yo voy caminando en la calle escuchando música o algo yo voy concentrado tranquilo y la gente y ha habido alguna vez un viejito yo me acuerdo que estaba en Transmilenio y me dijo yo tenía un chiste de decir pero usted estaba en Transmilenio sí sí ah pero antes de sí hace rato ya no monté Transmilenio eso sí eso es verdad compró su carro compré un carro sí ¿qué marca? es un Logan uy me lo han montado desde que salí en esta hija con el Logan pero es que gana plata y se compra un Logan ahora yo ya voy en la calle de hecho a esas sesiones para que a ver si me dicen que cambia ese Logan es suyo y yo sí miren nadie se ríe es porque todos vinieron en Logan todos así pero sí me acuerdo que estaba el viejito me dijo oiga ¿y usted por qué no se mueve? yo ¿qué tal Steve? ¿y usted por qué no se muere viejo? pero es porque no me da todo el tiempo no es como el Parkinson que el Parkinson sí es una enfermedad que todo el tiempo se está no yo ahorita yo ya me relaje un poquito en la entrevista ya no me empieza ya me empieza como a a calmar y el vino también me ayuda mucho ok me anestesia un poco y toma elegante y entonces y ya entonces sí pero no pues obviamente no si es verdad lo del turismo gracias gracias ¿se fue? se fue sí se dejaron un olor ¿no lo senten? no lo senten si a usted se le baja el olor pero si lo lo sentía rato sí lo sentía rato oiga de chía de chía sí yo soy de chía o sea usted es el orgullo de chía yo espero ser el orgullo de chía sí toda la vida pues hace como cuatro años vi en Bogotá ya pues más por el camello pero yo crecí en chía toda la vida ¿por qué la gente que es pobre y triunfa se va del lugar de origen? ¿por qué? dicen no barrio es una chima pero se van pues yo me fui porque yo pues todo mi trabajo es acá en Bogotá o sea todos los bares los teatros y pues de chía me quedaba muy pues muy lejos entonces por eso me fui pero igual yo voy a chía todos los domingos siempre voy allá a chía a parchar al barrio al barrio sigue yendo sí claro sí es el barrio con su novia me contaban sus amigos sobre todo que era un man muy posesivo celoso y en este caso y en este caso ya no tiene una relación abierta maneja la relación igual que está manejando digamos el Tourette me tengo que concentrar también tengo que concentrar y si no me van a dar celos no me van a dar celos se la están comiendo al frente mío no me van a dar celos no me van a dar celos cálmense ¿cómo es pasar de esa de ser posesivo celoso a gale pobre tenemos una relación abierta pues sí como muy poliamorosa la relación pero siento que ha sido muy bueno porque antes de verdad ya era muy celoso muy posesivo no confiaba mucho en mí mismo yo antes me iba a saludar a alguien era como uy no me la va a quitar que bueno no hable con ese hijo de puta ¿no? y ahora tenemos la relación así abierta ha sido muy chéreo porque ya no siento celos y pues siento que está bien porque nos amamos mucho o sea de verdad nos amamos tanto que sabemos que vamos a estar toda la vida juntos y sin importar o sea bueno no es posesivo no es dueño absolutamente me faltó decir yo ya la compré es mía pero sí ahora pues no no como que me gusta porque ya ahora ella es que ella siento que me amó mucho me dio mucha confianza en mí mismo ella sí me hizo sentir como un Camilo Sánchez interesante bonito o inteligente y cuando me hizo sentir así a mí nunca nadie me había hecho sentir así entonces cuando ella me hizo sentir así yo sí como que entendí lo que era el amor de verdad y ahora pues nos amamos a ver es raro es raro que lo hagan sentir a uno así y uno viendo que se está comiendo al otro pero es que es pues que es solo sexo como ten confianza no te preocupes o sea es raro pero es que es es sexo y ya o sea digamos que ella tenga sexo con alguien más no va a ser que me ame menos a mí en lo absoluto porque no tiene una cosa que ver con la otra y realmente yo siento que para relacionar normalmente monógamas son así pues por la religión y porque socialmente así no lo establecieron pero no tiene que ser así realmente o sea si a alguien le funciona así todo bien pero pues si a mí no me funciona así pues no tengo por qué hacerlo así opino yo me perdí pero sonó el putas en qué momento usted dijo listo aceptémoslo abramos la relación cómo fue y cómo fue ese primer día ¿se acuerda? pues es que de hecho antes de recuadrar no sé cuando eso que uno ya está saliendo antes de de volverse novios ella era la que me decía eso que uno ya sabe que uno se va a volver novio sí y ella me decía si vamos a ser novios porque no tenemos una relación abierta o sea yo le decía no ¿por qué? me decía pues porque yo he ido a los shows con usted yo sé que ustedes o sea yo he visto como usted es muy rockstar le caen viejas al final de todos los shows y eso y viejas lindas ¿por qué se va a negar la oportunidad de vivir eso ahorita? o sea ah muy caridad fue ella y yo pero duramos un año que yo le decía como no no yo no 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 usted es mi mujer mía y ya y no sé ya ese año duramos un año con la relación pues normal por así decirlo cerrada y ese año no sé yo viajé mucho yo empecé a leer mucho empecé a viajar mucho y se me empezó a abrir la mente y ya después de un año sí le dije como no pues sabes que sí y pues también porque ese año me amó mucho yo la amé mucho y entendí que una cosa no tiene que ver con la otra realmente como el sexo y el amor lo que decía ahorita como que esté con alguien más incluso que ame a alguien más no hace que me ame menos a mí entonces ahí ya lo entendí ya pues pudimos abrir la relación o sea hoy en día ¿cuántos son novios? somos los dos ese señor de allá ¿quiere presentarla? porque ella también hace pues sí está aquí ella está aquí así así no no quiero ella está aquí no sé si quiera pasar pero ella está por acá está por acá que suba que suba y conocemos también que suba o que suba el novio o el otro está está sí estaba creo que se fue con mis papás está allá dice que está allá hágale hágale ahí viene ah ya viene traigámosle una silla ella también tiene Tourette o tiene Parkinson ella bienvenida pongámosle una silla ¿qué más? buenas noches buenas noches ¿qué más doctora? ¿cómo le va? gracias ¿estamos en personajes hoy? ¿o qué? ¿cómo estás? ya te traen una silla pero tú también haces contenido y todo o no? no ¿no? no ah ok por eso mira ahí le traen una silla acá sofás ahí te va a dar la espalda ah ¿quieres que te miren? entonces sí pongámoslo normal así ya muy bien ¿cómo estás? bien ¿no? ¿cómo están ustedes? ¿qué hay para hacer hoy? ¿qué hay para romper? hay mucho para romper sí total pero tú ¿y se me fue a otra? no sé Valeria tiene ansiedad ¿estás bien? no mucho yo debí pensarlo antes de invitarla a pasar pero es que tengo ansiedad social ¿tienes ansiedad social? sí ah mierda esto es un mierdero todo no y si subo a sus papás ¿qué tienen? maldita sea ahí toca ser un médico también ok ya estoy muy nervioso háblanos de la ansiedad social en este momento se vomita es que ansiedad social le dio ansiedad social así ya no los veo ¿qué? así ya no los veo entonces ya no me da tanta ok no es tanto sí pero si está conmigo se quitan las gafas pero esperen esperen un segundo porque entonces es muy raro sufres de ansiedad social ¿cómo van a ver el swinger? sí se quitan las gafas sí se quita todo ya está no hay nadie se quita todo pero es que es diferente porque voy mentalizada claro sí ok mentalizada a a estar con Camilo y no hay nadie más cosas pero pero que cosas unas cosotas a veces total igual hace rato no vamos hace rato es que hace cuánto no van hay que dos tres días los tres horas hace rato sí por ahí sí hace rato no sé pero es una buena experiencia sí es chévere sí la hemos pasado rico allá en los bares swinger de hecho uno se encuentra tal de hecho es chistoso porque más de una vez hemos ido llego uno al bar swinger cami no así no camilo que vos no está chévere venga venga selfie 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 mi hermano es raro no weird sí es chistoso cuando lo reconoce en abono en el bar es chistoso ok entonces y en la orgía digamos en el tema les ha tocado foticos la vuelta pero la gente pues como que entiendo que ahí no es el momento para una vuelta ahí dejan los celulares sí claro pero al final sí me han buscado para tomar la foto ya le vieron todo sí ya acá y nos culiamos ya no nos vamos a tomar una foto me le comí a su mujer no me voy a tomar una foto ok ¿cómo hiciste eso? ese tema de cambiarle el chip ah es que pues es que yo también quiero estar con él toda mi vida ah ok esto ya es una cosa obsesiva los dos y he visto mucha gente que cuando llega grande es como empieza a salir con peladitas o cosas así porque no quemaron las etapas y yo no quiero llegar a ya muy señora y empezar a salir con niños o sea perdona estamos ¿de quién estamos hablando en este momento? o sea ¿cómo así que con niños? o sea explícame un segundo yo dije Epstein quiero vivir todas mis etapas sin covivirme pero también sin covivirme de amarlo todo lo posible en su mejor época y amarlo es todo lo posible ¿cómo es amar para ustedes? porque siento que son dueños cada uno del otro o sea los dos es como yo lo quiero para toda la vida ese cuerpo tan mío y tú también dices lo mismo entonces no es no es como que uno diga marica mucho machista haber dicho eso sino los dos son dueños el uno del otro o sea es que las relaciones abiertas para mí es saber que él puede escoger estar con quien quiera pero aún así sigue escogiéndome a mí todos los días ojo ojo suena profundo pero pero no es tan profundo no a la final es raro es raro pero y no te encoñas de pronto que dices ¿con quién? no sé dime tú pero es que eso no hace que yo lo ame menos ni quiera estar menos con él toda mi vida es que vea que hay algo muy curioso que pasa en este mundo en el que vivimos que lo he pensado últimamente es que vivimos en un mundo donde amar dos personas a veces la gente es un degenerado es un libidinoso es amar a dos personas pero odiar a cinco o seis personas nos parece lo más es más uno se reúne con gente para odiar a otras personas para echar chismes pues es como el sentimiento más lindo del mundo es amar el que aplaudió claramente ha estado en el bar swinger buena Edgar ese Edgar es un cuento pero si obviamente es inusual siempre hay muchas preguntas alrededor de nuestra relación ok sus papás no mis papás lo pasan curiando normales tú estás quieren tener hijos familia no podemos ¿qué? no podemos ¿no pueden? es que imagínate un hijo con turea y ansiedad social ok o sea ya decidieron no sí a mí me parece muy bonito tener un hijo ser papá me parece muy lindo pero me daría mucho miedo que de verdad un niño saliera con turet porque primero puede ser un turet más fuerte que el mío y segundo pues a mí me fue bien o sea yo todo bien sí empecé a hacer comedia pero pues de pronto a él no o sea al niño no le pasa así se trauma y si le da muy duro entonces como para qué cargar con ese peso por eso yo decidí como no no tener hijos en la media de lo posible y tú también de acuerdo con el sí si no pues es que igual también yo soy melliza entonces también hay posibilidades de que sean dos esa casa sería una rumba en la mesa comiendo todos un reguero la hijueputa quédese quieto hijueputa y la otra tengo así asociada déjeme quieto no pero no le pegue a su hermanito pero fue ese hijueputa marica que vaina tan rara los dos pero es lindo es lindo es un amor raro chévere 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 ok pero igual la gente normaliza más que se pongan los cachos que se perdonen mil veces a simplemente contar sí como como es la vuelta como que a mí oye me llevo una vieja para hotel después del show para ser delicioso te amo ya voy a terminar acá una cosa y ya te vuelvo a llamar pero sí sí nos contamos así por encima ok y tú también sí ah sí sí yo también yo también me diga la noche pues es que sí es que todo el mundo dice como no pobrecita ella pero yo también hago mis cosas entonces no es tan raro para mí sí es que lo estamos pasando bien igual los dos pero nos amamos mucho perdóname sí no muy lindo todo ¿sabes? ok 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 sus papás están acá ¿quiere que suban? pues si ellos quieren subir sí sería muy chévere que subieran si quieren subir los papás chévere hagamos un show con toda la familia a ver que más problemas encontramos vamos a un corte comercial ah esto no tiene corte comercial es que suban los padres que suban mis papás fuerte el aplauso muy bien saquen sillas ¿cómo le va? ¿cómo le ha ido? tú si vienes a agotar ¿cómo estás? muy bien ¿bien? ¿todo bien? perfecto ¿ya les traen sillitas? no 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 ahí está mire ahí está si quieren vean de este lado por lógica ¿hay más o solo una para los dos? bueno ahora sí ¿ustedes qué problema tienen? somos primos el micrófono por ejemplo que no que tiene un micrófono y no lo usa para hablar ¿son primos? no ah marica pero curiosamente con razón el Tourette tú subiste cansada ¿cansada? no como ¿cómo fue ¿cómo fue todo este tema? ¿cómo fue todo esto tan movido? Camilo sabe que yo no estoy de acuerdo con eso no me gusta para nada ¿qué? es su relación abierta abierta pero porque ustedes no la han abierto yo no estoy de acuerdo que mueva ese brazo todo el día miren cuando se empiezan a revelar cosas le digo ustedes no la han abierto de pronto él sí yo no el señor ya abrió la relación sin decirle a ella además yo tengo una hermana extra matrimonial es verdad ok ok creo que esto se me va a salir de las manos mierda no sé cómo manejar esto porque no sé si sepan pero pues acá está la información pero todo el show es improvisado y yo no me esperaba a este mierdero de familia cuando encuentra una familia tan disfuncional en ningún momento pues el señor la abrió sin decirme a mí ok pero usted abrió la relación hace cuánto una canita al aire hace muchos años hace muchos años que es la hermana que es mi hermana es muy chistoso que suba todo el mundo se quedó así tú quieres decir algo porque siento que esto es un momento muy incómodo qué pasó en ese momento porque seguiste el que calienta el parche qué tiene él para seguir después de semejante cagadón pues la verdad no tiene mucho no sé por qué no sabe ni qué decir solo se rasca ok párrica qué mierdero de show uy qué show es eso de Juan pino nunca su hermana está acá no no de hecho fue curioso porque yo mi hermana yo la he visto tres veces en la vida por ahí nomás porque no responde por la hermana no de hecho mi papá sí responde de hecho oye siento que mi papá de hecho en el show en especial este lo digo papá es mi héroe porque él me ha demostrado que de la vida mi mamá pues qué chimba de héroe sus héroes sí uy pues no conocemos a esos héroes entonces se echó un polvo por fuera y se desapareció el héroe un héroe sin capa mi papá me ha enseñado que la vida no se trata de ser perfecto ni de aparentar ser perfecto porque uno puede cometer mil errores en la vida pero lo importante es estar dispuesto a corregir esos errores y eso es lo que me ha enseñado mi papá cuántos años tiene su hermana 19 creo bueno cometí un error de 17 19 años ya en persona pero feliz ¿o no? dése cuenta usted que lo del Ture es lo de menos en la familia y yo soy el único con Ture además de tres hermanos que bueno reatán de malas ¿quieres decir algo? no esto ya parece Laura en América esta mierda ¿en qué momento se volvió que entre la hermana? no entre la moza ok fue esa canita y ya cerramos ahí no eso sí ya hace mucho tiempo juicioso feliz firme usted se ganó la botella puta parezco con Ture estoy borracho mire la botella es para usted cuatro anales no la he necesitado no así llevo 19 años queriendo decir esto hijo de puta no me siento un programa de chisnes Dios mío esto esto está horrible se me salió de las manos dijo el Tino bueno ¿ustedes siguen viviendo en Chía? sí señor ok 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 no 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 él sí me ha hecho pero a mí no me gustaría él me ha hecho pues ahí tengo toda mi familia y pues no no está que me compra una casa desde que se ganó los sábados felices pero sí cuando usted se ganó 140 millones en sábados felices y le quitaron 30 además por no pero ganancia ocasional es que el pobre no sabe eso y eso pasa normalmente nunca ha tenido plata porque me va a quitar los 30 y puta perro yo me gané 140 en una ley ok literal y usted pensaba comprarle una casa con esa plata sí pues obviamente cuando yo gané esas dos felices que eran 145 millones me quitaron 30 y primero dije uy pero nunca he tenido plata y me van a quitar 30 y yo pensé que se me iba a alcanzar para tres casas para dos carros luego me di cuenta que no alcanzaba ni para una casa pero luego pues invertí el dinero lo empecé a ahorrar y digamos que con Fox News y bueno empecé a camellar mucho para sacar efectivamente mi familia adelante y sí he querido construirle como una casa a mi mamá como para que sea pero mi mamá no quiere salir de Chía y yo la quiero ¿y por qué no se la construye por allá en Chía? ¡ah! ¿qué tal la excusa tan marica? yo no construyo después del peaje sí, no hoy se ha dado cuenta de muchas cosas que puede construir la casa en Chía y también que puede voltear la poltrona para mirar a la gente más fija sí que eso fue un cabezazo marica muy bueno es que yo amo mi barrio creo que sí yo amo mi barrio un montón pero de hecho fue Valeria la que me hizo caer en cuenta yo ahorita hago unos chistos de eso y todo es que Valeria Valeria fue en Navidad del año pasado a la casa y en una semana vio en una semana un man que estaba metiendo vicio la iba como a robar a los tres días vi un man cagando en un poste y a los otros tres días mataron a un man al frente y me dijo ¿por qué no sacas a tu familia del barrio? es como peligroso el barrio yo le dije pero no no es peligroso o sea me dijo pero mirar los hechos y yo pero sí creo que uno pues es su barrio entonces uno ama su barrio y uno nota esas cosas pero pero también como no quiere decir del barrio porque es el barrio yo por eso voy cada ocho días al barrio porque ahí crecí uno ama el barrio igual así sea peligrosito pero ese barrio pero no es peligrosito papi Valeria que estuve mal hace ese día esa semana le tocó un muerto esa noche ¿a quién no le tocó un muerto también? también más más delicada la niña entraste y dijiste a mí no me gusta eso ¿cómo es la relación con 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 la pareja con tu hijo cómo les va con esto que dijiste a mí eso no me gusta pues Camilo sabe y yo le he dicho a Valeria a mí no me gusta eso o sea a pesar de que a mí me pusieron los cachos que sufrí que no quería hacer el duelo además además ¿dónde lo pusimos? allá en la mierda por allá abajo por allá abajo esa mierda no habla Libertad solo se rasca pero no o sea no sé ellos pues allá él ya tiene 27 años no me puedo meter en esto yo le he dicho que no estoy de acuerdo porque no no me parece que haya amor en eso o sea lo que tú dices o sea es como no sé es lo que ellos piensan pero no estoy de acuerdo ok ¿usted está de acuerdo conmigo? yo sí estoy de acuerdo con la ¿cómo no? yo tengo que apoyar a realmente es un héroe uno decirlo al lado de las cosas es un héroe a mí me importa un color si usted le gusta a mí me parece estoy de acuerdo tengo que apoyar al niño en todo pero en algún momento usted le ha propuesto decirle no sé vamos hoy a un bar swinger vámonos vámonos todos con la familia vámonos con la familia llevemos a la hermana incluso ¿no? no, no, no eso sí no, no ¿va solo o qué? solo ¿hay bar swinger en Chia? no que conozcamos no no que conozcamos no no que conozcamos sí me siento muy raro como dos bandos ok, ok pero eso es muy bonito a mí me gusta que mamá en mi vida en general no ha estado de acuerdo en muchas cosas pero me gusta porque igual ella me ha apoyado mucho y entiende como que es mi vida ya me hizo pues porque ella tampoco sabe guardar sus opiniones pero siempre me ha apoyado mucho en todo incluso lo que yo decía alguna vez cuando yo empecé a hacer comedia yo haya estudiado cine y televisión que eso no es algo que los papás quieran que uno estudie y yo salí re mal debiendo plata o sea fracase horrible y luego les digo no voy a ser comediante encontré la solución y yo sabía sus caras cuando se los dije que ellos decían no pero Camilo o sea pero que es eso primero que toco es eso pero aún aún si no está de acuerdo mi mamá fue la que me dio los primeros 20 mil pesos para yo echarle gasolina al carro de un amigo y que me llevara a hacer comedia si no es por esos 20 mil que me dio mi mamá aún cuando no estaba de acuerdo en que yo fuera a hacer comedia no estaría haciendo estamos esperando que digas algo ah no pregúntame pregúntame no 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 pues algo lindo al hijo pero vale huevo ok no Camila que yo lo amo con el alma que pues siempre lo de su enfermedad para mí ha sido sigue siendo un trabajo o sea igual no como toda mamá siempre ha sufrido por el que Camilo por el tour y siempre ahorita también lloró ella siempre ha dicho que cambiaría cualquier cosa porque Camilo se le quitará yo preferiría que no tuviera plata que no esto pero que estuviera bien no pero déjeme la plata déjeme la plata no escucha déjeme la plata escucha me ponga a decir bobas escucharemos lo difícil que ha sido para que llegue la plata quieta no marica es que mi mamá siempre ha sufrido mucho por la enfermedad se le acaba el touret y se acaba la plata ese tratamiento no se lo vaya a hacer no se me va a reciclar alguna cosa pero todo pero acá dice es duro es duro y aún a veces me pongo a pensar y eso en lo del colegio que él nunca me contaba y pues sí me duele no haber estado como en ese momento a él lo apoyado a él lo abrazado y eso y pues sí en las entrevistas y eso que dice que él no lo hacía por hacerme sufrir pero yo era preferido sufrir con él y no que ahorita él este pronto tenga todo este haciendo catarsis sí pero él sabe que yo lo amo y él con nosotros es o sea nos llama todo el tiempo pero muy verdad no me contesta mucho pero es que me va a pena en el bar swing que yo pongo no es que me está llamando mi cosa pues puta ah que falta el respeto esto es así mentira dice le dan tics cuando tiene orgasmos eso no lo sabías una vez se desmayó se desmayó una vez sí no es que lo teníamos no pero pero el cuerpo sigue reaccionando es que medio tú dijiste lo maté y lo volví mierda se desmayó en un orgasmo es que no pues no fue es que estábamos teniendo sexo haciendo el amor con cuánta gente hicieron el amor estábamos haciendo el amor y yo la tenía en cuatro si quieren pueden ir siguiendo otro lado qué momento tan incómodo maldita sea la mamá sí es verdad la tenía en cuatro se nos desmayó se nos desmayó el muchacho yo también me desmayé cuando me enteré lo de la hermana la familia tendemos a desmayarnos es normal más bien genético lo de los demás a mí también me dio calor Kate culiemos todos aquí culiemos no hágale los que quieran bienvenidos seamos un poliamor vamos a comernos este país las temperaturas se están acabando y estos calores el país está en llamas la mejor entrevista que me ha hecho en la vida bueno eh soy bueno eh pues eres muy bueno marica soy muy top huevón de verdad ay no 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 es la mejor entrevista que me han hecho en la vida es que el contenido de ustedes es brutal es que es puta hermana fuera del matrimonio son poliamor le dicen la tengo en cuatro al lado de la mamá o sea en qué familia se vive esto tiene que subir alguien que no sepa huevón es que eso deberían vivir las familias qué la honestidad no pero ya muy honestos es que uno se puede guardar no bueno entonces estaban en cuatro y qué pasó ah no eso que yo estaba ahí pues destrozándola yo ya sé cuando usted la destroza es que está está desconcentrado donde se concentre ese Camilo por favor desconcéntrate no y eso que uno va como a cambiar de posición y pues ella dijo voy a cambiar de posición ¿cómo es un cambio de posición de ustedes? porque es que debe ser justo ese fue el fallo que ella fue a cambiar de posición y no me avisó con diez minutos de anticipación cuando fue a cambiar de posición a mí me dio un tic en la cabeza y nos golpeamos durísimo la cabeza y yo me fue tan duro el golpe que yo me desmayé ah fue por la golpeada no el orgasmo sí 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 no fue pero se le bajó todo salud 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 esto es de las cosas más bizarras que he vivido huevo siento muy raro acá además soy el moderador y es raro moderar moderar esto ok ok hemos tenido lloradas tiradas gran programa va a salir este miércoles porque es para el tema de las salas y todo y Cine Colombia no lo dejó ¿no? no es que lo que me dio rabia con Cine Colombia fue que me pareció mucha falta de profesionalismo la que se supone que es la mejor sala de Cine las mejores salas de Cine del país y fue eso fue un poco lambón no 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 pero por eso eso fue lo que me dio rabia porque los suponentes somos más profesionales y me dijeron que sí recibían es más ellos anunciaron en sus redes que sí iba a estar el especial y yo gasté una yo hice un plan de marketing de publicidad yo pedí yo no tenía yo ya me había gastado toda la plata en grabar el especial yo le pedí plata prestaba al mago a Dylan en el banco pues porque yo creo que mi especial es muy bueno y yo dije vamos a meterle toda y le metimos 500 millones de pesos que 400 millones eran prestados ¿sí? o sea usted ahorita está endeudado yo estoy en la jueza hasta el culo por eso vino por eso hay que hablar hay que hablar y la casa ahora sí baila la casa ahora sí no la quiso cuando se pudo mamá y ahora sí ya y la mamá toda la que le quiere que se le quite el touré no usted no hable acá usted no se ha descarado pero sí lo que me dio mucha rabia con Cine Colombia y tristeza fue yo a pesar de que obviamente me está yendo muy bien gracias a la comedia yo me endeudé un montón para meterle los 500 millones de pesos a la publicidad imagínese que uno le meta 500 millones de pesos donde 400 son prestados son 100 tiene que ser muy huevón y ya me habían dicho que sí y de la nada me dicen no, ¿sabe qué? ya no se me cayó todo imagínate que de la nada te quiten 100 salas de cine me quitaron la mitad de las salas de cine pues así mismo como me quitaron la mitad de las salas se me fue la mitad del plan de marketing que yo tenía en la cabeza entonces eso fue lo que más nos dañó en el momento de ponerle especial y fue ustedes en Cine Colombia pueden poner lo que quieran es su empresa todo bien pero no jueguen con uno o sea no jueguen con uno y más es la primera película que uno hace y le metió todo pues o sea arriesgó todo si tengo Touret tengo una hermana que casi no conozco o sea pero tiene un hermano también tengo un hermano también está por ahí también que entre el hermano pues puta familia pa' culiar mi hermano ahí está mi hermano ahí está pero él sí es normal sí y no nos parecemos nada de hecho no nos parecemos nada no mire él es alto grande y ahí sí no dice nada la señora vea oiga pero si es de otro color somos muy distintos tengo mis dudas pero es de este matrimonio odio ok él es de este matrimonio es del mago quien no es de esta pareja él es de acá y él también porque salieron porque así es la hija o tú no nos has querido contar algo sería brutal este ay bueno ese hijo no es de él uy sería un show santo hueputa Vicky Davila cachos por doquier ok 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 bienvenido gracias hola ¿qué más? bien ¿cuántos años? 18 ¿por qué lo pensó? 18 ¿a qué se dedica? ¿no se ha graduado? ¿ya se graduó? no ya me gradué pero no no sé o sea ahorita estaba estudiando una cosa como de cine también ok pero ya él no viene y dijo ah ¿pa' qué me va a poner a hacer hueonas? no pues a mí pues yo no les he dicho o sea yo no les yo les he dicho pero a mí también me gustaría ser comediante ¿ah sí? eh o sea ¿se acaban de enterar? pero yo tengo turé ¿no? o sea antes yo no a mí me gusta que mi hermanito yo lo decía el día de la estrena es que antes de hacer comedia yo tuve la peor época de mi vida yo estaba muy mal bueno yo lo cuento en el especial todo pero resumido estaba muy mal debía plata debía gota a gotas apostaba todo el tiempo estaba en la peor época de mi vida yo había pensado en quitarme la vida incluso antes de hacer comedia y eso que acaba de decir mi hermanito es muy bonito porque mi hermano fue el que me salvó la vida sin quererlo porque cuando yo pensaba como en quitarme la vida yo lo miraba a él y a pesar de que yo era el fracasado más grande del mundo en ese momento él me miraba como si yo fuera su héroe o sea él me miraba con ojos de que yo era un ganador y yo decía uy no me puedo matar por culpa de este chino hijo de puta cómo va a quedar su héroe o sea qué ejemplo le voy a dar si soy su héroe y me mato es como entonces eso que acaba de decir es muy bonito porque siempre me ha visto como su héroe a pesar de que ahora digamos listo digo bueno ahorita chimba que sea su héroe pero en esa época era un perdedor total y él me veía como si yo fuera el man más chimba del mundo y eso hizo que no accionara nunca pues él ok y eso entiendo y tiene alguna rutina o algo ahí no o sea más o menos o sea no les he dicho nada pero sí he escrito unas cosas hay unas bobas pero pues bonito oh si empezamos marica cómo va a perder la oportunidad de arrancar con pie derecho es que yo soy muy penudo muy qué muy qué es tímico muy penudo peludo 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 archibaldo archibaldo pero quiere echar algo dos minutos es que sí yo soy muy penoso marica pero es el momento si usted quiere ser comediante es el momento para hacerlo y lanzar su carrera en 30 segundos tiene el público marica pero pase pase al frente para que me puse a hablar vamos que igual le metemos risas lo estoy llenando de confianza es que lo tengo en el celular lo puede leer si quiere es que yo lo traje y el celular dónde está allí la novia nos pasa el celular va a pasar la mitad de las que entre la novia el de las sillas está más embalado es muy tímido pero quiere ser comediante y acá lo destetamos cuando se va a lanzar a la comedia si no es en este momento frente a sus papás frente a una orgía de amigos en este bar swinger de la risa de la misa sería un placer verte hacer comedia me voy a desmayar aquí ¿ya empezó? no ese fue un apunte está en llamas como el país eso arranque fresco y nadie no lo miremos no lo miremos yo igual siempre estoy viendo para otro lado ¿no? ¿en serio? es que pena pero si quieren léalo léalo no pues es que yo practico cuando me estoy bañando sáquenme una puta ducha huevón échenle agua una manguera alguna mierda arranque arranque va confianza team marica está bueno está bueno marica donde usted la saque el estadio compra la casa ya ¿ya? hola bueno es que uy no sé cómo comenzar pues yo yo me acuerdo que pues es que no sé si te toca ya cómo contarles bueno cuente cuente digamos usualmente a uno casi no lo reconocen o sea digamos reconocen a Camilo y dicen como ush la familia de Camilo y solo conocen a mis papás entonces como que nadie sabe que tiene un hermano a veces o sea pues hasta que Camilo cuenta es como decir digamos ustedes saben que la gente famosa tiene papás pero casi no hermano y bueno yo me acuerdo que espere espere que ahí fue un punch la anda ese es un gran tiro vamos vamos dame más dame más vamos a sacarlo vamos fuerza en esas huevas apriete el culo a ti ¿sigo? sí no y pues una vez yo me acuerdo que Camilo subió una foto a Instagram conmigo hace como tres años y pues eso fue después de cuarentena digamos que la cuarentena me pegó muy duro entonces yo estaba más gordito y como era más pequeño todavía me veía más gordito entonces él subió una foto conmigo y yo me veía feo entonces yo dije como no pues yo en ese momento me quería sentir mejor entonces dije como no pues yo creo que me oyen voy a ver qué me dijeron en los comentarios no me decían voy a coman yo creo que no es comedia sino resentimiento hacia su hermano pensé que tenía una rutina él pues mi hermano nunca me presenta hijo de puta ¿y ya? ya bien bueno muy bien no lo lancen no lo lancen oiga buenísima toda la estudié otra vaina estudié medicina o algo puede ser una opción oiga a mí algo que me encanta de estas entrevistas es que no toca leer la información que mandaron ¿no? de verdad acá le toca a uno con gente que no habla y acá pues todo esto ha pasado sin haberlo pensado y está chévere ¿qué piensas del tema que se va a lanzar a la comedia con lo que acaba de exponer? pues no Santi es súper chistoso no él me hace de hecho me hace reír todo el día no en serio por favor hay un amor de madre pero hay límites a mí la sinceridad duele no que son una familia sincera que la honestidad es la familia de repente la relación abierta no es tan mala ya sí no él me hace reír todo el tiempo o sea saca como sí como chistes y eso y él yo le digo tú eres bueno tú deberías pues sí él quiere pero él es muy tímido pero a mí me hace reír todo el tiempo pero sí es más pues de hecho Camilo era también muy tímido no sé qué pasó de un momento a otro me dio alergia a esto ok muy bien mire acá me encanta todo esto confundía a un amigo mientras era copiloto ni sé es que la información que manda lo que le falta es amor para su tureta manda a decir Giovannotti Giovannotti ok dice cuando le dan abrazos se calma el tureta pues me retienen yo le tenía un par de juegos que me parece interesante que los miremos por favor ok por favor Cam el primero tenemos más melos pues hay que taparse los ojos ok se va a tomar un rato primero esto y con esto ok hay que poner los marshmallows ok en el plato listo ok vamos a ver la mayor cantidad espérame quito las gafas estos entonces por favor para que no vea igual él no ve por un lado entonces venga yo me la pongo si quiere ya ya listo el plato se lo paso perfecto listo y vamos a ver cuánto se demora poniendo la mayor cantidad de marshmallows en el plato uno dos tres go para acá ya ahí estamos que esperemos un segundo paso uy he puesto hartos yo no enfermitito hija marica se concentra y lo hace ahí está lleno ahí está lleno primera prueba primera prueba muy bien marica se dio garra puse la de marshmallows marica la de marshmallows cuando dicen puse la de marshmallows ya uno sabe que ñero ok tenemos otra tenemos otra confirman por favor vamos con la otra yo quería saber qué tanta concentración seguimos muy bien esta es hermosa ok entonces hay que coger esto como si fuera sushi ¿no? exacto ¿lo ves? este es hermoso si usted no puede con la mano usted también te deture es con este encima del otro ¿listo? se los va poniendo uno encima del otro vamos a ver hasta dónde puede llegar ni yo uno ¿a luego ya? arranque cuando quiera ¿listo? pero pusieron música de bar swing y todo si pones el cuarto weón nos vamos de swinger los tres igual la logró tenemos un tercero tenemos un tercero hay un tercero ¿qué entra el tercero? no es la hermana perdón ok este es hermoso bien gracias vamos a llenarlo hasta donde podamos ¿listo? vamos a ver a quién se le riega primero pues de ahí ah ya ¿listo? ok este no tiene tu ritmo es una maña si nos reímos la cagamos mira no ahora el que está nervioso soy yo no pero un poquito un poquito no ahí va ahí aguanta una gotita chicos pueden callarse que está vibrando esta mierda no se mueva pero somos buenos duramos un mi papá alcanza a ser otro hijo y todo ay marica hueputa pero sirvió otro vaso el hijueputa se le regó se regó se regó sí se regó oiga pero oye fuerte el aplauso tenemos otro tenemos otro marica agresor así sirve la concentración sí quería probarlo huevo era una prueba yo dije este ma me va a hablar mierda y efectivamente me habló mierda ah bueno oiga ya ya para cerrar realmente y muy agradecido por porque haya aceptado la invitación me parece que también era muy interesante hablar con usted lo tuve con su equipo con Camilo y con todo el tema de Fox News pero también queríamos saber y todo lo que le está pasando pues es es muy bueno para la comedia en Colombia gracias para ustedes como equipo y y bueno me me parecía interesante tener a usted acá su familia no sabía que eran así todos pero pero bueno siempre chévere conocer gente rara no no pero muchas gracias de verdad por estar acá espero que haya disfrutado si quisiera que le contara a la gente donde lo pueden ver que se viene también porque además llenaron el Movistar llenaron la Macarena o sea han hecho cosas muy grandes que son muy importantes para un país tan violento como este entonces gracias ¿verdad? no gracias 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 por invitarme que la pasada me divertí mucho y esta vez mucho más no gracias no tenemos el show pendiente con los Tourette si se se parece el puta si los pongo a hacer las mismas pruebas a todos a ver si hay alguien que está mintiendo o si de verdad se concentran y pueden hacer las vainas y no yo realmente gracias a todos los que han ido a ver especial en todos los cines bueno todos menos en Cine Colombia pero gracias a Cinemarca Cinépolis a Roger Films a Procinal porque nos han apoyado mucho y y nos ha ido muy bien los invito a que lo vean o sea porque de verdad sé que se van a reír un montón es como el material más más íntimo que yo he escrito en mi carrera es de verdad una catarsis personal sobre mí sobre mi familia ya vieron lo atractiva que es mi familia además usted habla de muchas cosas ahí cuando iba a prostíbulos y la misma mujer de moral distraída le decía que no quería estar con usted sí pensó que se le iba a pegar el Tourette bueno pero usted decía es como un resumen de mi vida pues los momentos que fueron muy duros pero que ya ahora los puedo contar como a través de la comedia entonces he ido a aparecerme en los cines como a aparecerme como por darle la sorpresa a la gente y la gente se ha reído toda la hora y media se han reído han llorado es de verdad un encontrar de emociones el especial entonces invitados pues para que lo vean está en todas las salas de cine menos y nada para que vayan para que se rían y lo más importante ahorita es el voz a voz yo estoy muy contento porque siento que estamos haciendo algo histórico en la comedia nunca había pasado nos está yendo muy bien y también le estamos dando como una muestra a los que nos han puesto la zancadilla de que no necesitamos de las grandes industrias para que nos vaya bien lo que necesitamos es del parche ¿quiénes? ¿quiénes le ponen zancadilla? no pues directamente es una muestra cine Colombia pero ¿quién le pone zancadilla? ¿cómo? ¿quiénes le ponen la zancadilla? no pues la Colombia no la puso directamente cuando nos quitaron 100 salas pero es muy bonito que aún cuando tenemos 100 salas menos somos la cuarta película más vendida aún cuando tenemos solo 500 millones de pesos que pareciera mucho pero películas como Aquaman como Wonka tienen presupuestos de miles de millones de pesos y solo con el voz a voz de la gente como que ven el especial en una historia nos metimos allá arriba con ellos en las más vendidas entonces eso demuestra que el pueblo unido es una cosa muy fuerte que no se necesita esa industria tan gigante de hecho el primer fin de semana que estuvo el especial en salas de cine Cine Colombia bajó un 35% de las ventas por no tener el especial se le llena la boca diciendo que jodimos a Cine Colombia o sea ahora lo que viene es joder a Cine Colombia pero no es muy bonito a mí me dio mucha felicidad no tanto por joderlos o no joderlos porque igual pues ellos tienen las lucas pero para mí fue muy bonito ver como la gente dijo ¿sabe qué? no está allá todo bien así yo vaya a Cine Colombia siempre voy a Cinemarco voy a Cinepolis o algo porque quiero ver y quiero apoyar a alguien colombiano que está haciendo todo con las uñas entonces que chimba ese apoyo que ha habido la gente y nada que lo vayan a pegar muy bien chandas y mundas nos vemos dentro de ocho días qué bueno que estuvieron este miércoles viendo vayan a las salas de cine a ver este especial de Camilo especial este ¿no? especial este este vamos a ver algo de lo vamos a ver sáquelo sáquelo muestre muchas gracias a todos ustedes y nos vemos el domingo con más de Juan Piz live show muchas gracias chao chandas gracias a todos quiero que le demos un fuerte aplauso a toda la gente que hace que esto sea posible que es la JP Band los acomodadores la gente de aseo la técnica la gente en backstage y bueno por supuesto a todos ustedes muchas gracias por venir espero que hayan disfrutado esto es uno de esos shows que uno se goza muchísimo porque si algo me pasó sobre todo en la comedia en el momento en el que entré hace como 22 años en la comedia y algo que me molestaba muchísimo era la competencia que había y la rivalidad y sobre todo el querer ser mejor el uno que el otro me acuerdo además muy chiquito sin tener como espero la madurez que he venido como aprendiendo paso a paso seguramente en unos años diré era bien inmaduro espero seguir siéndolo pero en su momento de ver muchos referentes y decir pero porque ese man yo tengo que ser mejor que él y la misma comedia como que me dio una cachetada hace mucho tiempo de buscar ser mejor para uno yo creo que eso aplica para todo en la vida y en el momento en que entendí un poco eso la vida me empezó a cambiar realmente en no en la comedia que hacía porque igual era como en como en su momento como algo que no me no me llenaba pero era también la edad que tenía y con el pasar de los años uno va va madurando muchas cosas va aprendiendo muchas cosas y va teniendo también muchas caídas y soy como un gran amante de los fracasos porque los fracasos pues la gente le tiene muchísimo miedo pero realmente son como cachetadas de la vida de decirle a uno no es por ahí y siempre como agarrando la destapada y se mete uno un tiempo en la autopista después vuelve a la destapada y eso es maravilloso de la misma vida que como que le va hablando a uno y en ese proceso me di cuenta de eso que les estaba contando de la importancia de entender lo bueno que es tener muchos comediantes sobre todo en un país tan violento como el que tenemos mucha gente que haga reír que nos saque de toda esa rutina que denuncie también lo que pasa día a día por medio del humor y eso es un poco lo que hace eso es un poco no es lo que hace Camilo lo que hace también Fox News y creo que merecen un aplauso enorme porque pues es gente que se arriesga a hacerlo y hay veces la comedia la comedia está muy conectada con la moral yo creo que la comedia no tiene límites en general y hay unos que les gusta y otros que no les gusta hay gente que no están de acuerdo con lo que dicen o con lo que digo no importa yo creo que a la final también es estar tranquilo y saber que lo que podemos hacer de alguna manera está cambiando a alguien en la vida eso lo entendí hace mucho tiempo donde no se preocupa todo el tiempo por hacer reír a todo el público y en el momento en que uno logre llegarle a una persona y logre llegar con el mensaje por medio de una herramienta tan poderosa como lo es la comedia yo creo que algo positivo está siendo y eso digamos es lo que me dedico hoy en día por medio de la comedia lograr denunciar lo que pasa hoy en día y también mostrarle a la gente lo nefasta que es la gente como Juampis Juampis es un personaje creado no a una crítica social como tal porque Juampis hay en todas partes sino si a una gente directa que cree que por el hecho de tener el más mínimo poder pues puede pasar por encima de las demás personas son personas narcisistas que creen ególatras que creen que por el hecho de tener poder entonces pueden pasar por encima de todos machistas clasistas racistas xenófobos homófobos y no hay que tener más este tipo de personajes yo crecí en el privilegio y muchas de las cosas que me pasan ahí cuando me pongo las gafas es acordarme muchos momentos que seguramente normalicé que vi que viví y que siempre me parecieron como muy extraños yo agradezco enormemente porque mi papá pues era escultor él murió hace 17 años mi mamá es pintora y siempre tuve como una familia de artistas y somos una familia muy sensible a todo lo que pasa hoy en día realmente me dolía como ver este tipo de actos viviendo tantos privilegios y normalizando tantos de estos actos el maltratar a una persona porque tiene menos que uno no tiene sentido de verdad el que cree que se ve chévere maltratando a los otros o ni siquiera pedir el favor o ni siquiera dar las gracias son cosas tan básicas tan sencillas que están ahí de verdad siéntase muy mal porque no está chévere no está chévere ser ese tipo de personajes para mí yo no me paro desde una razón no digo que tengo la razón pero el solo verlo me ha molestado porque este mundo no le pertenece a unos pocos el hecho que tengan un privilegio tengan un poder económico no los hace dueños de absolutamente nada porque yo creo que hay que respetar las distintas maneras de pensar creo que hay que respetar las culturas los colores los sabores y hay que gozárselos más diría yo porque este mundo nos pertenece absolutamente a todos yo no digo que seamos iguales afortunadamente no somos iguales afortunadamente hay distintas maneras de pensar y que bueno uno poder más bien ser como esa persona que empieza a absorber tantas culturas tantas formas y empezar a aplicarlas también en la vida y no por el hecho de pensar distinto entonces nos tenemos que matar llevamos más de 212 años en este país matándonos por gente que desconocemos entonces es centralistas federalistas liberales conservadores izquierda derecha petro uribe y unos fanatismos que uno deja de hablar con gente porque simplemente sigue a una línea política nos matamos por un equipo de fútbol es de millonarios es de santa fe entonces por una camiseta van y apuñalan al otro vivimos en un en un mundo que que de verdad es y sobre todo uno siendo padre es absurdo yo con todo lo que veo hoy en día digo ya llegué a un punto en mi vida que digo yo no quiero dejar nada no quiero ser famoso no quiero ser un tipo que tenga que comprar un avión una isla por medio de mi comedia sino una persona que deje los mejores valores para 3 personas que son mi vida que son mis hijos entonces no tengo nada más que mostrar que es eso verdad entonces la vida la vida es muy corta la vida es muy sencilla de cambiarla acá no hay un pensamiento de extrema ni izquierda ni extrema derecha ni centro sino hay un tema de humanidad y me lo enseñó mi papá siempre me acuerdo de él mirándome a los ojos pero todavía me acuerdo de eso porque todavía lo aplico con mis hijos de arrodillarme y mirarlo a los ojos y hacer como explicarle las cosas con amor y desde un tema tan importante como el el ser humano el cuidar el planeta el ser buen buena persona el eso que se levante mañana y digan gracias pidan el favor dejen pasar entiendan que hay gente que la está pasando mal esto no es una crítica que si usted está en un yate entonces es un juampis no disfrútelo si lo puede hacer que viaje por el mundo y lo puede hacer y estar en los mejores lugares disfrútelo hágalo pero que si usted cree que por el hecho de tener eso tiene que tratar mal a las otras personas siéntase muy mal porque eso no está bien y eso no es chévere en un ser humano disfrútese la vida gócesela y entienda que hay gente que la está pasando muy mal entonces si usted va en un yate o en una lancha y ve que alguien está nadando extiéndale la mano porque nosotros los seres humanos y leía un comentario hace como dos días de una persona que con esto está pasando en Colombia que más del 85% del país en sus páramos y todos los están incendiando porque esto es humano realmente que está metiendo la mano obviamente hay un calentamiento que no pueden decir que no está pasando pero obviamente hay manos humanas los que están haciendo estas quemas y me pone un man en un comentario como esos hijueputas venezolanos y ahí me agarré muy mal porque yo represento a este tipo de personajes y no entendía porque en mi perfil de Rianio pues me seguían el de Juampis hay gente que todavía no entiende quién es Juampis entonces es normal y digo bueno pero fuimos nosotros los seres humanos los que creamos las fronteras y los que creamos las banderas si ustedes se dan cuenta pues nos corre el mismo color de sangre por las venas entonces dejen tanta maricada y entiendan que por el hecho que una persona lambarre no quiere decir que paguen todos porque nosotros los colombianos tuvimos que emigrar en los ochentas a Venezuela nosotros los colombianos hemos padecido de mucha estigmatización en todo el mundo por Pablo Escobar por el narcotráfico por las guerrillas por la violencia que hay acá entonces entendamos que en todas partes del mundo hay buenos seres humanos y que la bandera no hace que eso sea mejor o peor que acaben las guerras y que salgan de acá y mañana se levanten y le pidan perdón a esa persona a la cual le dejaron de hablar por simplemente pensar distinto a ustedes dejen de pararse la razón porque si la razón existiera ya esto habría cambiado yo creo muchas gracias a todos ustedes por estar acá cambiemos esta vaina no más huampis y bueno les dejo a no a ustedes lo de Cartagena a ustedes lo de Cartagena es una historia larguísima acá les voy a dejar el video era el último proyecto que nos faltaba y me tenía un poco frustrado porque no lo habíamos logrado ya se logró después de 400 años se logró no a mí no al equipo al equipo que lo hicimos que lo hicimos posible nunca me esperé que me fuera a llamar el alcalde a decir vamos a hacerlo no hay vuelta atrás y no fui yo por eso digo que no fui yo sino 3.150 donantes que hicieron que ese coche de su prototipo se lograra lo entregáramos en Cartagena y si ustedes van a Cartagena hoy en día igual van a ver los coches pero de aquí a octubre en octubre se supone que ya no van a ver un caballo más entonces no apoyen estas prácticas porque no está bien que este tipo de animales esté en esas condiciones y se logró hijo de puta se logró no hay negocios nosotros lo entregamos como sociedad civil y ya es un hecho gracias a ustedes es una chimba eso y bueno la otra semana vamos a salir la otra semana no el 12 a partir del 12 de febrero vamos a estar en Coquí porque queremos con techo que está acá afuera los que nos quieran apoyar con la gente de techo que trabajamos hace 7 años con ellos y hemos hecho unas construcciones importantes en todo el territorio nacional en Providencia también en la frontera con Venezuela hemos hecho también muchas casas gracias al aporte de ustedes en cada una de las boletas hay un porcentaje también en cada una de las boletas que va a saving de Amazon para reforestar el Amazonas entonces hacen parte también de ese cambio en cada una de las boletas y vamos a construir una escuela que es nuestro proyecto este año en Coquí que es una escuela de saberes ancestrales para que nos apoyen la gente de techo está allá afuera y el 12 vamos a lanzar esa campaña y también la siembra de frailejones para reforestar los páramos en Colombia con lo de las quemas entonces les voy a dejar este video los que puedan veanlo porque realmente todos estos proyectos los hemos hecho gracias al aporte de ustedes en la boletería y con techo entonces gracias acá se los dejo y nos vemos el 9 de febrero chao gracias 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 por ver el video.